Las transferencias internacionales requieren una serie de procedimientos, una serie de protocolos para poder funcionar, para que la información fluya y podamos enviar dinero al igual que mandamos un correo o al igual que mandamos un mensaje de texto a través de una aplicación de mensajería. Hoy vamos a hablar de la ISO 20022 y qué conexión tiene Ripple y tiene XRP con este sistema. Así que quedaos hasta el final del vídeo para saber más detalles y también tener más información en torno a las labores que está desarrollando Ripple para conectar a los distintos bancos a través de XRP. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación y os recuerdo que se puede perder todo el dinero que se deposite en criptomonedas y para más información debajo en la descripción. ISO 20022 es un estándar internacional para instituciones financieras. Sirve para que estemos mejor conectados y también los bancos puedan comunicarse mejor. Que tarde menos tiempo en llegar el dinero que enviamos desde un exchange a una cuenta de banco o desde el banco a otro banco, a una transferencia y estoy tardando un tiempo que depende no solamente de los trámites que haya que hacer a mano sino también del sistema de mensajería. Entonces este protocolo, este estándar, busca mejorar este tipo de comunicación y envío de pagos. Dicho esto, es interesante saber cómo encajan las criptomonedas en este mundo. Por eso podemos buscar dentro de la página de Ripple información en torno a este estándar y encontramos un reportaje que he descargado y comparto con vosotros. Podéis descargarlo vosotros también directamente con el formulario que veis aquí a la derecha. Si vamos al documento, encontramos la información detallada y vemos que es un sistema que integra Ripple para conectar a los bancos siguiendo una metodología, siguiendo un protocolo y siguiendo una forma de comunicarse entre ellos a través de sistemas digitales y a través de una serie de software que nos van a permitir enviar dinero como podemos enviar un correo electrónico. Y XRP en este caso estaría facilitando el hecho de que no necesitemos comprar divisas y tener divisas para poder operar sino que a través de XRP podamos conseguir esa liquidez que tanto necesitamos. Se reducen los costes operativos, entonces la transacción debería ser más barata y deberíamos ahorrar en costes. En cuanto a quién pertenece al sistema de RippleNet, tenemos al Santander y tenemos a bancos asiáticos. Están creciendo especialmente en Asia y en Europa tenemos algunos ejemplos. Sin embargo, en Asia es donde más están creciendo, también en países árabes. Personalmente he utilizado el sistema del Santander y he de deciros que todavía falta mucho por desarrollar. Todavía quedan muchas implementaciones y concretamente este estándar lo debe implementar muchas más instituciones para reducir costes y para aumentar la transparencia. Como siempre, cuando hablo de estos temas os recuerdo que lleva tiempo, que no podemos esperar que sea de la noche a la mañana. Muchas veces me preguntan mis predicciones para XRP en los próximos meses, incluso de un año para otro. A veces piensan que eso es largo plazo. Sin embargo, aquí estamos en un sistema que va a tardar en ser implementado o que va a tardar en ejecutarse 100%. Por lo tanto, os animo a que sigáis investigando por vuestra cuenta. Aquí tenéis la información y vuestras son las conclusiones. Un abrazo a todos. Os recuerdo que soy asesor financiero y soy economista. Sin embargo, no recomiendo ni comprar ni vender simplemente con la información que os he presentado en el vídeo de hoy. Debéis hacer vuestra propia investigación y consultar con un asesor financiero si estuvierais interesados en comprar criptomonedas. Un abrazo y nos vemos en el próximo.